Música Estamos en Tayikistán, a 150 kilómetros de la capital y hemos venido desde España hasta aquí a cazar jabalíes. Estamos en el mes de junio, hace mucho calor pero es muy buena época porque los jabalíes bajan a comer a las moreras y en este momento es cuando más moras hay en el suelo. Me han dicho que esta vez vamos a ir a cazar a una zona, unas tres horas de aquí lo cual significa que vamos a estar muy metidos en las montañas y es una zona donde hay mucho cochino, lobo, oso y en las partes altas hay uriales, marjores e ives. Espero que tengamos suerte y que filmemos unos laces bonitos. Tayikistán, un pequeño país asiático donde el 90% de su territorio son montañas y en las que, en general, no hay infraestructuras. La caza que vamos a practicar es de esferas nocturnas de jabalíes en las moreras aprovechando que los cabanes, como aquí les llaman, entran de noche a saciar su apetito con la golosina de las moras. Estamos remontando el río, hemos hecho un pequeño descanso porque algo quieren revisar en el camión, que siempre les pasa algo. Seguiremos por el valle arriba y nos debe quedar como una hora para llegar a la zona de caza. El sitio es precioso. En las montañas de la región de Valllubón, donde se va a desarrollar esta cacería, vive mucha gente que para desplazarse en estas zonas sin caminos y nos emplean los indestructibles camiones y vehículos de fabricación rusa y china. No hay carreteras, por lo que suben y bajan por los valles utilizando como camino el cauce del río. Es sorprendente el trajín que encuentras. Camiones, vehículos 4x4, caballerías y gente andando por todos los lados que no sabes a dónde van. Sorprende la cantidad de burros que tienen, que evidentemente utilizan como animales de transporte y carga. En estos valles hay muchos frutales y moreras. Las moreras dan unos frutos muy grandes y dulces, que comen con fruición los animales domésticos durante el día y los jabalíes y osos por las noches. Ya se ha acabado el viaje, ya hemos llegado a donde nos vamos a organizar y vamos a vivir. No va a ser en una casa, vamos a vivir en medio del campo, hace muy buen tiempo, aunque ahora mismo está sonando que parece que va a llover. Las montañas y el paraje, como podéis ver, es inconmensurable. Está lleno de jabalís y la caza ahora es completamente diferente que en invierno. En invierno hay que subir a las montañas a buscarnos en la nieve y ahora lo que vamos a hacer es sentarnos en las moreras a esperar a que ellos bajen a comer la almorra. O sea, que como caza, muy cómoda. Los estamos organizando rápidamente porque queda un par de horas para que se haga de noche, tenemos que llegar andando a los puestos, tenemos que organizar el puesto, poner los visores en las lentes... Parece que no, se va pasando el tiempo y nos vamos a pasar toda la noche debajo de la morera esperando a que entren unos cochinos grandes. Cuando entran cochinos pequeños y hembras no se tiran, cuando entra un cochinos grande se tira, se estropea el puesto dos, tres horas, pero a las tres horas vuelven a entrar cochinos. Una caza muy... para que le guste la noche, para que le guste la espera, él no va más. Estas montañas albergan grandes poblaciones de cochinos, ya que los habitantes son todos musulmanes y su religión no les permite tocarlos y mucho menos comérselos. La aventura no podía comenzar de mejor manera. Cuando inician el recorrido hacia el puesto, Juan divisa un cochino. Mira, mira donde hay un cochino. Me cago una más que no puedo tirar. ¿Por qué no puedes tirar? Porque llevo el visor nocturno. Menuda gracia me hace a mí. Vamos a ver. Nos vamos a colocar por la tarde. Yo llevo una lente normal y él lleva un visor nocturno. Claro, ha visto un cochino, lo va a tirar, me quedo, ¿por qué no puedes tirar? Y bueno, lo que no sé yo si la habré mordado o no la habré mordado, porque hay distancia ahí enfrente. Ahora desde luego no nos va a dar tiempo a ir a verlo, porque hay que subir ahí enfrente, que tardamos mucho. Pues vamos a seguir, nos vamos a poner en las esperas y mañana por la mañana miraremos a ver. Mañana iremos al tiro. Yo no tengo ni idea si la he enganchado o no la he enganchado, porque ha sido todo muy rápido, el animal se ha metido a la derecha, han sonado muchas ramas, que es raro que un animal vaya rompiendo tantas ramas a no ser que vaya pegado, pero mañana saldremos de dudas. Venga. La tarde se va cerrando y en el desplazamiento hacia los puestos comienza a llover. Las perspectivas son de que van a pasar una noche toledana, pero la ilusión es lo último que se pierde y los cazadores se van a los puestos. Enseguida empiezan a entrar cochinos, por lo que la atención de los cazadores es máxima. Las tormentas les acompañan durante toda la noche de manera intermitente y los cochinos no paran de entrar, pero lamentablemente ningún macho grande, por lo que esta primera noche transcurre sin un solo disparo. La terapia cuenta A la mañana siguiente, ya repuestos de la dura noche, Arturo sube al tiro de la tarde anterior para ver si encuentra al cochino. Por eso decías tú, Javier, que se había roto el rompermonte. Dije, mira dónde se ha clavado el bicho, qué zarzal. Eso de sacar el guarro del zarzalón, en el que está clavado, es cosa de los españoles. Los tallicos no los tocarán, solo colaboran en llevarte a los sitios donde hay cochinos. A partir de ahí, es cosa del cazador foráneo. Ya lo hemos podido sacar, que nos ha costado bastante. El cochino es muy grande de cuerpo, como cochino de Tayikistán. Tiene el tiro que se ve que le ha entrado por aquí y le sale para adelante, por eso ha muerto enseguida a los 5 metros de andar. Está ya hinchado, cagado de la mosca. Y los colmillos, pues como todos los cochinos de Tayikistán. Anchísimos y grandísimos. Un gran cabán. Era un tiro muy largo, con bastante posibilidad de haberlo fallado. Es más, en la película se ve como que parece como que la bala pega afuera. Pero tiene que ser que ahora a través del animal ha pegado afuera, estaba usando. Y esto corrobora que siempre, siempre, siempre hay que ir al tiro. Arturo, atajo. Con su letterman de bolsillo, le está quitando la cabeza al bicho. Durante el día, los valles son un hervidero de gente con todo tipo de actividades rurales. Sobre todo la ganadera. La aparición de un grupo de extranjeros es todo un acontecimiento para ellos. Sobre todo para los críos, que muchas veces los espían sin atreverse a acercarse. Al final hemos conseguido descansar. Nos hemos pasado el día dormitando aquí en estas moreras tan estupendas. Y en el momento que acaben nuestros días de comer, que están acabando, nos vamos para los puestos para llegar una hora antes de que se haga de noche para organizarnos. El tiempo parece que va a ser mucho mejor que ayer. Ayer estaba muy cargado y sonando truenos. Y ahora no. Ahora no. Parece que va a mejorar. Es lo que nos hace falta. En esta época del año, las montañas están muy verdes, con praderas llenas de hierba. Y los desplazamientos andando a los puestos es un auténtico regalo para los sentidos. Hay agua por todos los valles y la vida rebosa por doquier. Es un gran contraste con las cacerías de invierno, en las que la nieve lo cubre absolutamente todo. Y los animales tienen verdaderos problemas para alimentarse. Las moreras están cuajadas de fruto y los tallicos las mueven constantemente para que caiga el fruto al suelo. En general, se buscan moreras que estén lejos de las casas y para ello no queda más remedio que subir y bajar grandes laderas. Arturo suele buscar puestos altos en los que domine cantidad de terreno. Y en cuanto llega, prepara el puesto y prepara los apoyos para el rifle, en las diferentes posibilidades, en las que intuye que pueda disparar durante la noche. Esto viene ya a comer a las moreras. De día entra algún cochino, pero esta actividad se incrementa a medida que empieza a bajar la luz. Eso que mete tantos gruñidos y que suena es un oso, es un oso grande que ha llegado, está cabridísimo. Y está echando de la moneda a los cabales, se los está corriendo. Tiene que ser grande, por la chulería con la que tiene, tiene que ser un bicho muy grande, a ver si lo vemos. En una de sus carreras, el oso pasa muy cerca del puesto, aunque no descubra a los cazadores. Cuando ya no le quedan cabanes en los contornos, se pone a comer moras con total tranquilidad. Los cazadores le respetan, ya que en esta época del año no se puede sacar licencia para abatirlos y esperan con tranquilidad que se retire de la zona. Dos horas después de la retirada del oso, comienzan a entrar otros animales. Un cochino pequeño y un porco spin, al que también le gustan mucho las moras. Otro cochino pequeño. Y por fin la paciencia tiene su premio. Entra un cabán grande. Acabamos de tirar un jabalí y como ahora en una hora y pico, dos horas, seguro que no vuelve a ocurrir nada porque evidentemente se espantan todos, estamos aprovechando para comer algo. La noche está estupenda, no hay nada de luna, pero la temperatura está fenomenal, está aquí en la gloria. El amanecer nos anuncia el final de la noche, sin más lances, pero los vividos han compensado las horas sin dormir. De día se ven bastantes cochinas en su careo hacia los encames, pero ninguno es un macho importante. Por lo que de nuevo, se dejan pasar muchas oportunidades sin disparar. Cada vez que se ve un cochino, Arturo lo estudia por la lente, para ver su sexo. Muchas veces al verlos de culo, sus atributos nos indican si es macho. Es importante no equivocarse y tirar alguno pequeño, ya que el puesto se estropearía por más de dos horas por el ruido del disparo. El amanecer es el momento del día que más le gusta a nuestro cazador. Es cuando los animales están más confiados en su territorio, y si los divisas, es fácil abatirlos, aunque esta mañana no ha sido muy productiva. Han divisado muchos jabalíes, pero ninguno grande. Cuando ya no hay más movimiento de animales, se acercan al cochino abatido para comprobar si, como pensaban, era macho. ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, 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 papá! Pues teníamos serias dudas de si era macho o hembra, porque cuesta mucho. Estábamos encima de aquella morra, que habrá como unos 150 metros, y de noche con los visores nocturnos, pues ver los animales, pero claro, apreciar si es macho o no es macho es muy difícil. Al final me dijo André que era Bolshoi, que tirase, bueno, tengo mucha fe en lo que me dice, le hice caso, y sí, es un macho, no es que sea gran cosa, para ser un cochino de Tayikistán, pero es macho. De nuevo, hay que cortarle el morro sin la ayuda de los locales. Hay que quitar el animal de debajo de las moreras, porque ahora vienen los locales a coger moras para hacer mermelada, y desde luego si ven que hemos dejado un jabalí muerto debajo, nos montan la bronca, en serio, entonces lo tenemos que apartar. Y él desde luego lo toca con el plástico, si no, no lo toca, que es el único que consiente en tocarlo. Arturo siempre comenta que ojalá les dure mucho a los musulmanes esta manía suya que tienen de no tocar los cochinos, ni por supuesto comérselos, ya que esto nos permitirá seguir disfrutando muchos años de lances como los que estamos viviendo. Como todas las mañanas, en el regreso al campamento, aprovecharemos para darnos un buen lavado en cualquier regato, luego un buen almuerzo, y un día entero de descanso para estar enteros para la próxima noche. Para la caza que estamos practicando no nos queda más remedio que apoyarnos en equipos de visión nocturna. En estos días no hay nada, absolutamente nada de luna, lo cual nos complica más. El ideal es cazar con media luna para que seamos capaces de, simplemente con la vista y con los locales que están con nosotros, de detectar que los animales entran debajo de la morera. Pero debajo de la morera son moreras muy grandes, muy densas, y la penumbra es absoluta y total. Con lo cual a partir de ahí no nos queda más remedio que utilizar equipo de visión nocturna para intentar, primero, distinguir si son machos o si son hembras, y después dispararlos. El equipo que estamos utilizando son de los que se ponen por delante de la lente, se compone de un aparato amplificador de luz, que si hubiese algo de luna simplemente ya nos serviría, pero en el caso de que no veamos luego nos apoyamos en un emisor de infrarrojos que es la linterna de arriba. Lo vemos todo en tonos verdosos, pero lo vemos con bastante nitidez el tamaño y la silueta del animal. Lo que ya es complicado es detectar si tiene colmillos o no tiene colmillos, porque tanta precisión no tiene. Nosotros en este momento estamos utilizando dos, este, para detectarlos, que como no hay nada de luna, cada diez, quince minutos, estamos mirando, turnándonos, y cuando ya detectamos que hay un animal, ya funcionamos solo con el del rifle. Si no tuviesemos estos aparatos de visión nocturna, solo nos quedaría la solución de encender una linterna, pero es que aquí la experiencia que tenemos es que la linterna no lo aguanta. En el momento que enciendes la linterna, lo único que ves es una polvareda y no conseguimos tirar a los animales. Es difícil, pero sinceramente es muy bonito, porque además hay que tomar la decisión muy rápido si lo tiras o no lo tiras, porque el infrarrojo, aunque pareja que no se ve, ellos lo detectan, sobre todo si están de frente. Si están de lado o están de culo no, pero como estén de frente, en cuanto levanten la cabeza tienes que disparar porque si no salen corriendo. Los aparatos, imprescindibles. Por la tarde de Nuevo Altajo, largo desplazamiento para ir a una nueva zona. No es raro ver cochinos de día ozando en cualquier pradera. Y en esta ocasión, Obollón divisa uno grande y solitario en la ladera de enfrente. Estamos ante un nuevo lance. En la caza internacional, los cazadores se entienden por señas y gestos, como los mimos. Es un idioma espontáneo que les permite comunicarse sin problemas. Se usan muy pocas palabras. Papá, mamá, vig, no vig, sud, no sud o kaput. Por fin el cochino sale de debajo del árbol. Es grande y está solo. Se decide a tirarle. El cochino va claramente pegado, pero corre valle abajo, por lo que Arturo decide no intentar su cobro hasta la mañana siguiente. Al poco tiempo del disparo, los cochinos comienzan a moverse. Durante la noche se ven muchos guarros, pero ningún macho grande. Lo normal es que también se muevan machos grandes, pero solo vemos una parte de los animales que se mueven por el valle. La hierba es muy alta y el follaje de los árboles muy grande, por lo que solo avistamos una mínima parte de los animales que se mueven. Cada cabán es analizado por Arturo, pero esta noche no estamos de suerte. Mucho cochino, pero no se ve nada reseñable. Cada pocos minutos hay que mirar para que no se nos pase ningún gran bolsoi. Al amanecer, buscan el cochino tirado la tarde anterior, que aparece sin problemas. Papá, papá, papá. Papá, papá. 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 Bueno, pues un macho. Hemos tenido una suerte, es un macho porque realmente no sabíamos bien lo que era. Cuando veníamos hacia el puesto subiendo para llegar a las moreras, lo han visto ellos que estaba usando con la cabeza metida en la hierba. Hemos tirado, ha corrido 200 metros. Bueno, es un macho joven, grande de cuerpo, pero este animal tiene un par de años, no tiene más. Y los colmillos no son gran cosa, pero son muy anchos, como son los colmillos de talleguistán. Siempre bonito. Ir andando por el campo, ver un animal osando, tirarle y luego cobrarlo, siempre suena ser muy emocionante. Nuevo día en el valle con la actividad habitual. Mucha gente desplazándose. Nosotros continuamos siendo la atracción del personal, sobre todo de los chavales que en esta época del año no tienen escuela. Hemos cambiado de zona porque después de estar tres días partiendo desde la misma casa, pues ya teníamos todo muy toquiteado. Nos hemos bajado por el valle principal unos seis kilómetros abajo. Hemos hablado con los locales, que son los que nos dicen dónde están entrando los sitios, y ya se han colocado en diferentes valles. Uno en este valle hacia arriba, a la izquierda, otro hacia la derecha. Y a nosotros nos ha dicho el propietario de la casa, que en unas morelas que hay a dos kilómetros y medio, bajando río abajo, que entra un Big Bolshoi. Bolshoi ellos llaman a los cabanes, a los cabalís viejos. Supongo que tienen razón, vamos a comprobarlo. Vamos a estar toda la noche debajo de la murera, de nuevo, y que Dios le parte a suerte. La llegada al nuevo puesto hace que tengamos que decidir dónde nos situamos, teniendo en cuenta el aire y por dónde pensamos que entrarán los cochinos. Esta es la morera donde nos vamos a quedar esta noche, que nos han dicho que todas las noches entran, y de hecho por debajo está todo completamente pelado. Bueno, tiene buena pinta, porque la verdad es que está muy movido de los cochinos. Esta caza es muy auténtica porque los locales te llevan a la morera donde saben que entran los cochinos, pero no aportarán nada más. A partir de aquí, la decisión de dónde se pone el puesto y cómo lo hacemos es nuestra. Ellos nos ayudan, y hacen todo lo que les digamos, pero si por ellos fuese, pondrían el puesto debajo de la morera. Les cuesta entender que con un rifle y los aparatos de visión nocturna seamos capaces de abatir a un cochino, en una noche absolutamente cerrada, y a más de 150 metros. Les parecerá cosa de magia. Es una caza pura al 100%. Estás en unas montañas llenas de bichos, con un par de locales conocedores del terreno que te ayudan, pero el cazador foráneo se las tiene que apañar solo. Si el resultado es positivo, y abatimos un gran macho, la satisfacción es insuperable. La noche transcurre muy tranquila, sin movimiento de animales, pero por fin Arturo detecta un gran cabán y avisa a sus compañeros. El cochino claramente pegado corre en la dirección que vino y cruza un pequeño regato, en el que le oyen como se cae al agua al cruzar. Siempre es bueno cuando un cochino mete ruido o se cae al correr, significa que va muy pegado. Deciden buscarlo de inmediato y lo encuentran muy cerca. Se acabó la noche, ya está amaneciendo y este es el resultado. Solo ha entrado uno, pero es un cochino verdaderamente importante. Ha cruzado el río, ha venido del otro lado del valle, porque le han sentido los que están con nosotros cruzar el río. Es un macho. Los colmillos, como siempre en Tayikistán, son espectaculares. Este cochino fácil va a andar 27 centímetros. Estos cochinos asiáticos tienen unos colmillos mucho más grandes que los nuestros por varias razones. La quijada, si os fijáis, es mucho más larga que la nuestra, por lo cual hace que el radio sea mayor y la longitud, por lo tanto, muy superior. También el colmillo no sale perpendicular contra la muradera, sale inclinado hacia delante, con lo cual la zona de corte es muy superior. Luego son muchos más anchos, eso sinceramente ya no sé por qué, pero al final la suma de la longitud tan grande que tiene, 27, 28, 29, llegamos a 30 centímetros, y las anchuras de 30 a 32 milímetros, hacen que las puntuaciones superen a los nuestros siempre en un 40 al 50% sin ningún problema. Es un buen cochino, pero es un cochino absolutamente representativo de lo que se puede matar aquí en Tayikistán. Solo ha entrado uno, pero evidentemente el esfuerzo de la noche ha valido la pena. Es la última mañana y por lo tanto el fin de la cacería. Estos finales siempre tienen tintes nostálgicos. Durante varios días hemos retrocedido en el tiempo y practicado una caza absolutamente natural. Ha sido caza, caza, sin paliativos. En nuestro corazón de cazador siempre quedará el recuerdo de los lances vividos. Y a la semana siguiente comenzaremos a soñar con nuevas expediciones. Ya nos hemos juntado en Dushanbel, la capital. Hemos estado en diferentes sitios desperdigados por las montañas. Algunos viviendo en casas de adobe, otros simplemente debajo de las moreras, 5 días. Y estos son los cochinos que hemos juntado. Nos ha pasado de todo. Nos ha pasado todo tipo de anécdotas, desde los osos entrar y estar pegándonos estupidos, echando a los erizos, caballos que se nos han caído por un terraplén. Pero bueno, aquí está la caza, esta es auténtica, absolutamente auténtica y muy divertida. Tamaño de los cochinos, el campeón Alfonso. Este es tuyo. Sí, ese es mío. Bueno, la verdad es que hay muchos que son espectaculares. Este sobre todo, si este que he tenido yo la suerte de cazarlo, pues mide 29,5, casi 30 cm de largo. Esa es espectacular. Y luego tiene 2,7 de ancho y luego las amoladeras también son preciosas y mide más de 8 cm de diámetro. O sea que es un cochino, 120 puntos sobre internacional y este será unos 130 más de velocidad, o sea que eso lo sobrepasa. Pero también aparte de esto, pues hay también, este es oro también internacional, este también, este también, este también, este también, por supuesto. O sea que son unos cochinos ahí muy grandes. Este cochino tenía sorpresa, porque no se le notaba nada y cuando lo han sacado, pues este animal en algún momento tuvo una herida grave en la mandíbula, seguramente la tuvo hasta partida, pero al final se enderezó y ha salido aquí con esto que parece coral. Y hay unos cochinos, este que ha matado Rui, nuestro cazador portugués, tienen unas 32 mm de anchura, es una cosa absolutamente espectacular la anchura. Bueno, aquí, para matar a cochinos grandes hay que venir a Tayikistán, pero hay que estar dispuesto a subir y bajar montañas, y muchas. La caza en Tayikistán para los cazadores puristas es una pasada. Participan mucho en la caza. Ellos, los locales, como no cazan los cochinos, lo que saben es llevarte a los sitios donde entran a comer, a las moreras. Al final la caza es difícil, pero lo gratificante de la caza es que cuando consigues abatir a un animal, el animal son tremendos. Además, yo estoy convencido que en estas montañas está el récord del mundo de jabalí. Si tenemos suerte, lo probaremos abatiendo. ¡Gracias!